Te voy a hacer de amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez El camino mueve tu pelo, dulcemente y sin actos, ay, como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ay, esperaré la noche Ay, la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Ay, te besaré los ojos Un cimiento y cimiento, ay, como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ya voy a hacer de amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez Ay, el camino mueve tu pelo, dulcemente y sin actos, ay, como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ay, esperaré la noche Ay, la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor Ay, el camino mueve tu pelo, dulcemente y sin actos, ay, como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Y, ¡una vez! ¡Suscríbete! Chiquita no baila, bebe, ae, baila, bebe Chiquita no baila, bebe, ae, baila, bebe Echate pa' allá, bebe, con esa sella tenga tu chaque Ven la de gran pa' que chaque a quien te calle Chiquita no baila, bebe, ae, baila, bebe 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 Yo no puedo jugar, ni puedo bailar, bebe Porque antes yo la ve y ahora voy a cantar Chiquita no baila, bebe, ae, baila, bebe Chiquita no baila, bebe, ae, baila, bebe Muy bien damas y caballeros Para seguir con la alegría de la noche Necesito ver todas las manos arriba ¿Dónde están las manos, Medellín? Y las palmas, las palmas Las palmas seguiditas como en España Haz la clave Y por qué no te quita el saco? Porque tiene la camisa rota Con presión a nueva, no se apechirre A la rincona yo no vuelvo más A la rincona yo no vuelvo más Ataca a los hombres, a pa' mi peda Ataca a los hombres, a pa' mi peda Las mujeres son, no vuelan a la cara Las mujeres son, no vuelan a la cara Si no ven la plata, pica ni se va Si no ven la plata, pica ni se va A la rincona yo no vuelvo más A la rincona yo no vuelvo más Ataca a los hombres, a pa' mi peda Ataca a los hombres, a pa' mi peda Y los borrachos son, no vuelan a la cara Los borrachos son, no vuelan a la cara Si no ven el perro, se van de la mala Si no ven el perro, se van de la mala A la rincona yo no vuelvo más Ataca a la rincona yo no vuelvo más Ataca a los hombres, a pa' mi peda Ataca a los hombres, a pa' mi peda Y los hombres son, como los limones Y los hombres son, como los limones Unos salen a Dios, y otros sabrosones Unos salen a Dios, y otros sabrosones A la rincona yo no vuelvo más A la rincona yo no vuelvo más Ataca a los hombres, a pa' mi peda Ataca a los hombres, a pa' mi peda Ataca a los hombres, a pa' mi peda A la rincona yo no vuelvo más A la rincona yo no vuelvo más Ataca a los hombres, a pa' mi peda Ataca a los hombres, a pa' mi peda Y las mujeres son, como la naranja Las mujeres son, como la naranja Unas salen dulces, y otras salen a ella Unas salen dulces, y otras salen a ella Como la mía Ataca a los hombres, a la rincona yo no vuelvo más Y a la rincona yo no vuelvo más Y a la rincona yo no vuelvo más A la rincona yo no vuelvo más